Voy a empezar con una hermosa canción de un grandísimo cantautor argentino que se llama Puebla Andal, y la canción se llama Nocturno Núrbano. Nocturno Núrbano 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 Núr Quédate en ti, y así, como un solí Hasta que te diga, hasta que te diga Hay que ir a ti 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 La voz del mundo de los que andan por la sombra Y con el mundo indiferencia por la sombra La voz del mundo de los que andan por la sombra Y con el mundo indiferencia 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 por la sombra Es un gran desafío, el mío Gracias por ver el video